Continuamos con más de soluciones, el día de hoy estamos hablando sobre el trastorno esquizoide de la personalidad, también en este bloque vamos a conversar un poco más sobre la esquizofrenia, veíamos algún material que preparó nuestro equipo de producción antes de iniciar este bloque. ¿Qué relación guarda el trastorno esquizoide de la personalidad con la esquizofrenia? Nos decía el doctor Galo cuando hablábamos de este factor genético en el trastorno de personalidad, con el trastorno esquizoide de personalidad, que las personas que tenían familiares que podrían padecer esquizofrenia tenían esta tendencia a padecer el trastorno esquizoide de personalidad, ¿por qué pasa esto? ¿Qué relación tiene este trastorno con la esquizofrenia? Bueno, la esquizofrenia ya dentro del espectro que ya había hablado ya es una expresión de manifestaciones clínicas mucho más importantes, en las cuales pues existen otros síntomas como son los delirios. Los delirios son creencias falsas e irracionales en las cuales es difícil o es imposible de convencer de lo contrario, delirio de persecución, el sujeto se cree que es perseguido por digamos seres extraterrestres que están atrás de él, que lo quieren asesinar o hay fuerzas policiales que lo quieren matar o sus pensamientos son publicados o que él conoce el pensamiento de los demás, es lo que nosotros llamamos enajenación del pensamiento. Pueden presentar síntomas también motores, ¿no? Como es en el cuadro catatónico de la esquizofrenia, en la cual después predominan pues los movimientos anormales, ¿no? Que pueden pasar de una inhibición o estupor catatónico hasta una excitación catatónica máxima. Existe también la otra forma de esquizofrenia, que es la esquizofrenia desorganizada, en los cuales predominan pues los síntomas conductuales, ¿no? Que son, por ejemplo, el comportamiento desorganizado, el lenguaje incoherente, pueril, llamada antes esquizofrenia y desferénica pues por la conducta heboide, ¿no? Que presentaban estas personas. Está comprobado, digo comprobado, porque existen a nivel genético, a nivel familiar, algunos aumentos de la prevalencia en los familiares. Por ejemplo, perdón, en una población general la prevalencia de la esquizofrenia es del 0.8% a 1%. Quiere decir que de cada 100 personas aproximadamente una persona tiene la posibilidad de ser esquizofrénica. Pero sin embargo, en los familiares estas proporciones son modificadas. En los padres de un hijo esquizofrénico, mejor, en un paciente que tenga un padre esquizofrénico, la prevalencia es del 8%. Pero si los dos padres son esquizofrénicos, la prevalencia aumenta un 40%. Y si es un familiar, por ejemplo, un primo o un tío, ¿por allí también puede guardar relación, relación, se puede heredar? Bueno, no todo hijo esquizofrénico es esquizofrénico. Es decir, hay una mayor predisposición a padecer la enfermedad. Es como si la familia, si el padre es hipertenso o la madre es hipertensa, hay mayor probabilidad que la persona tenga hipertensión. Así pasa lo mismo con las personas que tienen antecedentes familiares de enfermos esquizofrénicos. En la esquizofrénia, evidentemente hay un componente genético y hay un componente, ya se ha precisado mucho, en algunos cromosomas se ha determinado que hay factores que están presentes. Pero es una predisposición, no todo el que tiene un antecedente de esta naturaleza tiene que pensar que le vaya a pasar. Es decir, hay una mayor predisposición, igual que el infartado o el hipertenso. ¿Y se presentan esas primeras señales en la infancia y en la adolescencia como el trastorno esquizoide? No. En la esquizofrenia las edades de aparición son la final de la adolescencia y comienzo de la adultez. Básicamente son las edades tempranas y aparece en un momento específico. Puede haber alguna manifestación conductual que pudiera insinuar la posibilidad de algún tipo de enfermedad, pero realmente ella aparece en ese momento con una serie de características. las fundamentales son que hay una serie de trastornos en él. La persona primero tiene trastornos de percepción y empieza a verse en él el trastorno o conductas distintas a lo usual. Lo vemos hablando solo, lo vemos riéndose solo, lo vemos aislado, lo vemos a veces temeroso, encerrado, con muy poca dificultad de comunicaciones, a veces no quiere salir, etc. Y entonces esos cambios van a obedecer a algunos síntomas que se presentan en los distintos tipos de esquizofrenia. Es decir, la esquizofrenia es una entidad que tiene cuatro tipos, que ya el doctor Olivares lo expresó, ¿no? La paranoide, la hebefrénica, la catatónica y la desorganizada, o perdón, ni específica. Es decir, esos cuatro tipos van a tener sus características particulares. En el caso, por ejemplo, de que la persona tenga una esquizofrenia paranoide, tiene unas alucinaciones de contenido persecutorio. Es decir, la persona se siente perseguida, se siente con temor a que le hagan daño porque a esas voces le dicen cosas que lo insultan, que lo agreden, que le dan órdenes y también al mismo tiempo que lo amenazan. Entonces, él se siente muy temeroso, primero porque empieza a oír cosas que dice, bueno, pero ¿de dónde vienen? No sabe a dónde vienen. Entonces, la gente interpreta como elementos que le están haciendo daño y que le están creando una serie de síntomas. Esto va a motivar un poco su conducta. Generalmente sufren mucho, sufren porque tienen mucho miedo. Ese miedo los lleva a no tener dónde escapar, porque no pueden escapar de esas alucinaciones, que son las más frecuentes. Entonces, esa situación lo persigue hasta el último rincón. Si a veces hay una persona, un personaje público, sobre todo que aparezca en la televisión o algo, lo relaciona con esa idea de persecución y la mayoría de las veces se relaciona esto con los familiares más cercanos, los padres, los hermanos, etcétera, los que están más en su rededor o algún vecino. Y también con elementos de la comunicación frecuente, personas que aparecen con mucha frecuencia. ¿Y la incidencia en el caso de la esquizofrenia es mayor en quienes? ¿En hombres o en mujeres? Bueno, es muy importante tu pregunta, fíjate. Actualmente es más o menos la misma. Lo que cambia es el inicio de la enfermedad. En el hombre generalmente empieza como entre los 15 a 25 años, mientras que la mujer puede iniciarse entre los 25 y los 35 años. En forma general, en promedio, la esquizofrenia empieza, tiene un inicio entre los 15, mejor dicho, el 90% de la gente tiene inicio de esquizofrenia entre los 15 y los 55 años. A veces le da, digamos, media, siendo la forma de inicio más joven en los pacientes varones esquizofrénicos que en las mujeres. En eso las mujeres nos lleva una ventaja. Bueno, y en el trastorno esquizoide de personalidad, ¿la mayor incidencia es en hombres o en mujeres? Igual, igual. ¿También? Sí. No hay un predominio, tampoco hay muchos conocimientos al respecto, porque generalmente no son elementos que se ven con frecuencia en la consulta, no son los elementos que más consultan. generalmente, a veces, son trastornos que se presentan y que se manifiestan dentro de la vida misma del personaje o de la persona, pero no tienen incidencia tan manifiesta como lo que es un cuadro de alucinación o de idea de persecución o delirio, o delirio de algún tipo. Y también, pues, movimientos extraños o posiciones extrañas que también corresponden a lo que es la parte catatónica. En el trastorno esquizoide de la personalidad, experiencias vividas durante la infancia o en la adolescencia, ¿pueden contribuir al desarrollo de este trastorno? Bueno, no hay una causa, un factor genético o un factor etiológico causante definitivo. Como tú dices, pueden contribuir. Esa es la verdadera palabra. En todo este tipo de enfermedades existen factores constitucionales, quiere decir que uno nace ya con esa predisposición, pero existen también factores ambientales, que son las experiencias que tú estás mencionando. Y también existen los eventos desencadenantes o precipitantes, que son los factores propios de los eventos interesantes que nosotros vivimos todos los días. ¿Cómo se diagnostica el trastorno esquizoide de la personalidad, por ejemplo, y también la esquizofrenia? Eso me lo van a comentar en la próxima parte. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más. Trastorno esquizoide de la personalidad y esquizofrenia, los dos temas que estamos tratando el día de hoy acá en Soluciones. Ya volvemos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!